Millones de personas acuden a las urnas a votar en el referéndum para decidir la salida o permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. La consulta se celebra después de cuatro meses de campaña, donde los votantes se pronunciaron en favor y en contra de dejar el bloque de naciones. ¿Qué tal? Porque para mí pienso eso es mejor tener todos juntos y Europa juntos para mí. I think I'm out actually. You're out. Why? Because I think it's a vote for democracy and I don't think we have a choice on who rules us if we stay in Europe. En un día lluvioso en la capital británica, los electores definirán el futuro de Gran Bretaña en una consulta donde permanecer en el bloque de naciones se mantiene a la cabeza según los últimos sondeos. Las casillas electorales cerrarán a las 10 de la noche local y el resultado oficial se dará a conocer en las primeras horas del viernes. La lista electoral está compuesta de 46 millones de personas que votarán en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Durante el día se registró un flujo constante de personas en una jornada que provocó un alza en la bolsa de valores y la reevaluación de la libra. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.